Cada día es una búsqueda de rayito de esperanza, de lucha constante. No quiero más doctores ni medicina, estoy cansada de todo y todos. Quiero que mi corazón siga latiendo como el resto de corazones. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Yo solo quiero vivir. Y un día soñé con la música. Un ángel vestido de blanco me dijo que celebre la vida. El ejercicio físico no tiene que ser una tarea aburrida ni tiene que convertirse en una obligación más. Si quieres hacer todo lo posible por tu salud y se te hace difícil mantener una rutina de ejercicios, entonces quizás es hora de que escojas el baile. El baile como tu actividad física. Al bailar te enfocas en aprender y disfrutar de una actividad física que te apasiona en vez de enfocarte en quemar calorías. El baile es un tratamiento de enfermedades tanto físicas como mentales. El baile fortalece tu sistema muscular. Cada estilo de baile te ayuda a fortalecer diferentes grupos de músculos mediante la práctica de movimientos respectivos y coreografías. Esto significa que con una práctica regular de baile puedes desarrollar resistencia para realizar actividades físicas durante largos periodos de tiempo sin fatigarte. Bailar con regularidad disminuye la probabilidad de desarrollar osteoporosis. El baile también fortalece los huesos y mejora tu postura. Muchos estilos de baile requieren de movimientos que fortalecen los huesos como la tibia, el peroné y el fémur. Una práctica regular de baile puede evitar o disminuir la pérdida de la masa ósea, previniendo de esta manera la osteoporosis. El baile ayuda a tener más flexibilidad, agilidad y coordinación de cuerpo. En casi todas las clases de baile se realizan ejercicios de estiramiento y calentamiento. Al practicar los movimientos de un baile específico, todas las semanas en tus clases y ensayos desarrollarás flexibilidad, agilidad y mejor coordinación. El baile beneficia la salud del corazón. Al igual que los ejercicios aeróbicos, el baile, si se practica con regularidad, puede ayudar a disminuir tu ritmo cardíaco, la presión arterial y el nivel de colesterol en la sangre. De acuerdo a los expertos, es necesario practicar el baile durante 40 a 30 minutos de 3 a 4 veces a la semana para mejorar la salud de tu corazón. Bailar puede ayudar a mantener un peso saludable. Al igual que caminar o nadar, bailar ayuda a quemar calorías. En media hora de baile se queman entre 200 y 400 calorías. Sin lugar a duda, practicar estas placenteras rutinas de baile es una de las maneras más divertidas de mantener el cuerpo en forma. El baile mantiene el cerebro en buenas condiciones de salud. El baile ayuda a mantener tu cerebro en forma. Al aprender rutinas de baile y coreografías, mejoras tu memoria y tu habilidad de realizar varias tareas al mismo tiempo. El baile mejora tu calidad de vida y bienestar. Es una actividad social que reduce el estrés y la tensión. Los estudios han demostrado que las actividades sociales, como el baile, ayudan a que las personas tengan una vida más longeva y sana. El baile aumenta tu autoestima y confianza en ti misma. El baile te da la oportunidad de expresar a tu ser auténtico. Te pone en contacto con tu cuerpo y tu alma. Te ayuda a que te sientas cómoda en tu apariencia física. Te ayuda a que se empiezan en la vida. Te digo la cantidad de salud. Gracias.